¡Hola reposteros! Bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo una tarta que probé hace muy poquito y que se ha convertido en una de mis favoritas, ya que combina una masa quebrada que queda crujiente con una textura de flan en el interior, que lo vamos a conseguir gracias a una crema pastelera que vamos a hornear. Esta tarta se conoce con el nombre de Flan Parisien y os aconsejo que la probéis porque está deliciosa. Los ingredientes os los dejo por aquí abajo en la cajita de descripción y no me enrollo más y vamos con la receta. Comenzamos poniendo la harina junto con el azúcar, la pizca de sal y la mantequilla, que debe de estar muy fría y cortada a trocitos, para que así al mezclarse no se nos forme una masa, sino que se formen una especie de migas gorditas, lo que nos va a permitir conseguir la textura característica de una masa quebrada. Y cuando consigamos una textura como la que veis en la imagen, le vamos a añadir los líquidos, que son la yema de huevo y la leche, y lo mezclamos un poquito más hasta que se formen unas migas bastante más gordas y que se quede la masa más compacta, como veis en la imagen. La masa no os va a quedar hecha una bola como si fuera una masa de galletas, pero es tan sencillo como con la mano ir juntando los trocitos. Sin necesidad de sobreamasar la masa, simplemente queremos juntarlo todo en una bola. Y cuando la tengamos lista, la vamos a poner sobre papel film, la aplastamos un poquito para que luego nos sea mucho más fácil estirarla, y la tapamos y nos la vamos a llevar a la nevera, una media hora aproximadamente, o hasta que esté un poquito más fría. Cuando la masa esté bien fría, la sacamos de la nevera y la vamos a estirar sobre la mesa. Para ello, os aconsejo que espolvoreéis harina, tanto por abajo como por encima, para que así no se os pegue ni a la mesa ni al rodillo. Y en este caso yo estoy utilizando un rodillo que ya me viene con las medidas, y voy a utilizar en esta ocasión un grosor de 6 milímetros. Os aconsejo ir girando y levantando la masa, para estirarla uniformemente y que no se os pegue. Para hacer la tarta, voy a utilizar un molde redondo de 18 centímetros de diámetro. En este caso, el mío no es desmontable, pero porque no tenía. Pero os recomiendo 100% que sea desmontable, porque así os va a ser muchísimo más fácil luego desmoldar la tarta. Pero si no lo tenéis igual que yo, pues es tan sencillo como poner un trocito de papel vegetal en el fondo, para que luego sea más fácil desmoldarlo. No es necesario engrasar las paredes. Ahora lo que yo hago para que me sea más fácil trasladar la masa al molde, es doblarla a la mitad y de nuevo a la mitad. Retiro el exceso de harina que pueda tener y la coloco dentro del molde. Como veis, la masa tiende a romperse, pero no os preocupéis porque es tan sencillo como ir cogiendo los trocitos que sobran y rellenando los huecos que faltan. Una vez tengamos la masa bien colocada dentro del molde, retiramos el exceso de la parte superior con ayuda de un cuchillo, para que así nos quede un acabado perfecto y muy bonito. Ahora cubrimos el molde con papel film y nos lo tenemos que llevar al congelador 24 horas. Así que esta es la parte que menos me gusta, porque hay que tener muchísima paciencia. Ahora, por otro lado, vamos a preparar la crema pastelera, con la que vamos a rellenar esta tarta. Y es tan sencillo como poner la leche en un cazo, junto con la nata. En este caso yo le voy a añadir las semillas de una vaina de vainilla, y también le voy a añadir lo que es la vaina, para que le aporte más sabor. Si no tenéis vaina de vainilla, podéis sustituirlo por vainilla en pasta o extracto de vainilla. Y ahora nos llevamos la mezcla esta de la leche, la nata y la vainilla al fuego, hasta que esté caliente. Y por otro lado, en un bol, vamos a mezclar las yemas junto con el azúcar. Y lo vamos a batir muy bien. Y cuando empiece a estar más líquida la mezcla, le vamos a añadir la maicena y la ralladura de limón. Que os recuerdo que siempre que ralléis la piel de algún cítrico, no tenéis que llegar a la parte blanca, ya que está amarga. Y lo mezclamos todo muy bien, hasta que nos quede una mezcla blanquecina y muy cremosa, como veis en la imagen. Si tenéis varillas eléctricas, os recomiendo que la utilicéis, porque os va a ser mucho más fácil y más rápido, ya que cuesta bastante conseguir que se queden así de blanquitas. Y cuando la leche esté caliente, se la vamos a añadir poco a poco, y removiendo de manera continua a la mezcla de yemas, para que así no se cuaje y se equilibren las temperaturas. Como veis, yo he tenido que cambiar de recipiente, ya que no me cabía, por lo que lo he puesto en una cacerola más grande. Ahora nos lo llevamos de nuevo al fuego y seguimos removiendo hasta que la mezcla espese. Yo no le he quitado la vaina de vainilla, y se la voy a dejar hasta el día siguiente que la vaya a utilizar para rellenar la tarta. De esta manera le va a aportar todavía más sabor, pero si se la dejáis como voy a hacer yo, tenéis que acordaros de quitársela. Y cuando tengamos la consistencia deseada en nuestra crema pastelera, la vamos a poner en otro recipiente. Y la vamos a tapar con papel film que quede a piel, es decir, que quede en contacto directo con la crema, para que así no se forme ninguna capa, que luego va a ser bastante molesta. Y la tenemos que dejar enfriar en la nevera, hasta el día siguiente, cuando vayamos a rellenar nuestra masa quebrada. Al día siguiente, cuando ya tengamos todo listo, vamos a coger y si habéis dejado la vaina de la vainilla, como yo, dentro de la crema, que no se os olvide de quitarla. Ahora, antes de nada, tenemos que precalentar el horno a 200 grados, con calor arriba y abajo. Como la crema pastelera va a estar bien fría, lo que tenemos que hacer es moverla un poquito, para que coja otra vez esa textura cremosa. Ahora sacamos nuestra masa quebrada del congelador, que está muy muy fría, y le vamos a añadir en el interior la crema pastelera. Y nos llevamos la tarta al horno, que os recuerdo, debe de estar precalentado a 200 grados, y una vez que metamos la tarta, lo vamos a bajar a 170-160 grados, o a una altura media, con calor arriba y abajo. Y lo vamos a tener aproximadamente una hora y media, o hasta que veamos que ya está hecho por los bordes, aunque por el centro se mueva un poquito, porque os recuerdo que es un flan. Y es totalmente normal, porque luego cuando lo metamos en la nevera, se va a quedar perfecto. Cuando la tarta esté lista, la sacamos del horno, y como veis todavía se mueve un poquito, porque ya os digo que es como un flan. Pero no os preocupéis, porque cuando enfríe, aparte de bajar un poquito la parte superior, ya no se va a mover, y va a quedar el corte perfecto. Os recomiendo que la dejéis enfriar así, a temperatura ambiente, y que luego la guardéis en la nevera. A la hora de desmoldar, si tenéis un molde desmontable, va a ser mucho más fácil. Y si no, es tan sencillo como pasar una espátula por el borde de la tarta, ponerle un plato y darle la vuelta, con mucho cuidado para que no se os rompa. Y como veis, tiene una textura súper cremosa, y además os aseguro que está buenísima. Esta tarta hay que conservarla dentro de la nevera, en un recipiente hermético. A mí esta tarta me encanta, ya que me recuerda mucho a las tartas de queso, o también a un flan, porque es muy cremoso el interior, y luego tiene la parte crujiente de la masa quebrada. Así que bueno, si os ha gustado la receta, os invito a que suscribáis a mi canal, que le deis a me gusta, y que compartáis el vídeo, para así llegar a más gente. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besito!